...los deportes. ...y dos premiados, señoras y señores. Recibir este premio esta noche me llena de honor, ya que es un reconocimiento aquello en lo que he creído profundamente a lo largo de mi vida profesional. Para algunos correr es simplemente un acto de movimiento físico, pero desde que comencé a correr cuando era un niño en Kapsavet, en Kenia, supe que correr significaba algo mucho más grande que eso. ¿Saben? Correr no es solo un movimiento físico. Correr es un vehículo que tiene el poder de unirnos. Correr une a personas de todos los ámbitos de la vida, permitiendo que distintas culturas y trayectorias se unan para correr. Ha aportado tantos momentos señalados, medallas de oro olímpicas y récords mundiales. Una carrera que además ha inspirado a tanta gente en todo el mundo. Es una trayectoria dilatada que testifica un ascenso lento. Por eso tengo una misión. Creo que todos tenemos un futuro fructífero por delante, pero es un futuro. Hace años establecimos la Fundación Elio. Les insto, por lo tanto, a que vayan en un mundo así, a que vean en un mundo sin límites. Y a que... Un mundo mejor, un mundo feliz, un mundo feliz, un mundo feliz.